¡Hola! ¿Qué tal? Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Leti Martínez y en esta ocasión vamos a continuar con este diseño de la cerdita coqueta. Para las personas que me preguntaban que si lo íbamos a terminar, sí, ya miren, ya lo terminé. Y denme tiempo y también vamos a terminar el cerdito y lo vamos a vestir. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el área del vestido. Espero me dé tiempo de hacerlo completamente. Si no, les muestro esto y ya después iremos por lo que son las orillas. No sé cómo llamarlas. Los colores que voy a utilizar para esta área del vestido es el color naranja, el color blanco, el color cerámica. Y para el área de la orilla vamos a usar el amarillo oro, el color caramelo y nuevamente el color blanco. Vamos a utilizar los pinceles lengua de gato. Para el área grande quiero usar un lengua de gato del número 10. Entonces, para estas áreas voy a usar también un lengua de gato del número 6, uno del número 4 y uno del número 0 para las sombras. Es lo que vamos a utilizar. Así es que vamos a pasar a poner pintura y regreso. Pondremos nuestro color naranja, pongo pintura y regreso con ustedes. Ya que tengo la pintura puesta, vamos a empezar por esta área de su manga a poner sombra aquí junto a su vestido y vamos a jalar un poco hacia afuera y bajo su cara y lo vamos a jalar. Acuérdense que estoy sombreando con el color cerámica en esta área y donde nuevamente va a ser aquí donde tiene los pliegues de su manga. Aquí está y en el que sigue vamos a hacer lo mismo y vamos a jalar un poco así. Donde también pondremos un poco de sombra va a ser aquí alrededor de su cuello, toda esta área. Pondremos un poquito de sombra y aquí. Y jalamos un poquito, un poquito, nada más hacia abajo. Y en esta otra área donde va a ser un doble su vestido. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nos queda arriba nos va a generar sombra. Y vamos a jalar un poco hacia afuera. Y vamos a jalar, recuerden, un poco hacia afuera. Y va a terminar aquí como en piquito. Porque aquí se va a ir desvaneciendo un poco ese doblez. Y pasamos al color blanco con el lengua de gato número 4 que les dije. Vamos a tomar un poco de color blanco. Giro un poco. Y ahora vamos a tomar color de un lado, del otro no. Y de aquí, bueno, tenemos un poco más de pintura de la que vamos a jalar. Siempre hagan esta acción para poner luz. Ya que perfilaron, entonces jalen en forma un poco circular. Y nuevamente, toman pintura de un lado y vamos a dar luz hasta ahí y vamos a jalar. Y en esta parte, también vamos a dar luz aquí, todo aquí, porque está sobre. Y aquí vamos a jalar en esta otra posición. Y ya que lo tenemos, vamos a difuminar un poco aquí. Que se pierda un color y otro. Aquí está. Vamos a poner un poco aquí alrededor. Y darle aquí la profundidad que requiere. Y vamos a continuar con este. Pongo pintura. Bueno, este, este lo van a hacer igual que este otro. Entonces hago este y regreso con ustedes para que hagamos este otro. Ya hice este otro, ahora estamos con este. Voy a poner sombra nuevamente aquí alrededor del cuello. Y vamos a jalar muy poquito. Y donde también vamos a poner un poco de sombra va a ser aquí. Y la vamos a extender en forma de abanico hacia los lados. Porque esa parte la tenemos un poco hacia el fondo. Entonces jalamos hacia un lado y hacia otro. Va a subir así y va a subir así y va a subir así acá. Y va a llegar un punto en que se va a perder y nos va a dar ese fondo. Y nuevamente ponemos luz en este otro lado. Y jalamos. Ahí está nuestra luz de este lado. Y ya ven como va dando volumen en los costados. Y va hundiendo la tela donde nos habla de que hay profundidad. Quito excedente y voy a tallar un poquito aquí donde se unen los colores. Para fundirlos. Entonces vamos a continuar. Realmente estas dos pues las vamos a hacer como estas. Pero ahora en sentido contrario. La oscuridad aquí. Y la luz en este lado. ¿Cierto? Aquí vamos a poner un poco de luz igual que acá. Y aquí vamos a poner sombra igual que aquí. O sea, toda esta área ya la pueden hacer conforme hicimos esta área. Termino y pasamos a lo que son los vistos que tiene tanto puños y en la orilla del vestido. Ya que tenemos esa área y que está un poco seco nuestro trabajo. Vamos a retocar luces. ¿Cómo? Bueno. Tomo pintura blanca en el pincel. La limpio un poco en el trapo. Quito el excedente. Y vuelvo a remarcar estas áreas. Para que levantemos un poco. Giro un poco. Y en esta ocasión sin quitarle la pintura. Remarco, corrijo aquí mis líneas. Y corrijo mis líneas. Y jalo un poco. Y ahí está. En todos vamos a remarcar esas líneas. Voy a poner el color. Y el amarillo oro. Ya que tengo ahí mi color amarillo oro. Voy a usar un poco de color caramelo. Recuerden, si ustedes no, no, este, todavía se les complica hacerlo con el mismo pincel, usen un pincel pequeño. Aquí vamos a profundizar un poco. Aquí vamos a profundizar un poco. Donde también quiero profundizar un poco. Es en esta área. Y vamos a jalar. Hacia acá. Pero muy, muy poquito. Ahí está. Ahora, perdón. Vamos a tomar. Un poco de blanco. Aquí. Y vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Y el naranja que usamos, lo vamos a... Ahí está. Y así nos queda. Y lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí. Aquí lleva profundidad, luz y un poquito de profundidad. Y nuevamente aquí, luz. No va a llevar tanto profundidad. Aquí pura luz. Entonces vamos a ir haciendo. Ya les voy a ir dejando correr el video más rápido para terminar. Aquí vamos a poner. Ya tengo el color. Vamos a poner entonces un poco de sombra. Para generar fondo. Y en la parte contraria. Vamos a poner luz. Y voy a retocar nuevamente la sombra. Y entonces a esta parte blanca. Ahora vamos a ponerle luz aquí. Y con el color caramelo vamos a poner un poco de sombra aquí. Pero vamos a poner un poco de luz aquí en la orilla. Y hacemos los demás. Pongo pintura y regreso. Ya que tengo nuevamente la pintura ahí. Vamos a poner sombra aquí. Y vamos a jalar hacia abajo. Y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya que tengo esto vamos a volver a usar aquí un poco. En esta área. ¿Por qué? Porque queremos crear ahí un fondo. Entonces ponemos y en forma circular lo jalamos hacia un lado y hacia el otro. Pero pongamos blanco en esta parte. Aunque esté. Y vamos a poner entonces la luz acá. Y jalamos. Giro un poco y también de este lado. Pongo luz. Y jalo. Donde ya tenemos un poco más seca la pintura voy a poner un poco de más blanco. Para darle más luz ahí. Hago una línea y después. ¿Ves? Jalo. Y nos va a quedar así. Y jalamos para que se esparza. Así es como nos van a ir quedando nuestros holanes. Aquí nuevamente. Y jalo. Ahí están. Entonces. Ya les mostré cómo va a quedar esta área. Ya nada más. Jalan de esta manera la luz. Hacia arriba. Y van acentuando nuevamente aquí. Y la jalan así. Y del otro lado hacen lo mismo. Y la jalan donde debe llevar luz. Vamos a hacer esto. Y ahí está. Y vamos a retocar aquí. Y jalamos nuevamente. Hacia centro. Y así. Y así. Así van a ir haciendo estos. Que ya hicimos la parte baja. Y la parte de arriba. También estas áreas. Y aquí vamos a poner naranja. Y les voy a enseñar cómo. Ya que ya que puse el naranja aquí. Vuelvo a tomar. Un poco de cerámica. Y en esta área. Donde el vestido nos cubre. Vamos a jalar. Y la vamos a jalar. Hacia abajo. Ya que pusimos eso. Lavamos nuestro pincel. Para quitar el color oscuro. Secamos. Y pasamos al color blanco. Que lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a. Mezclar con la parte de arriba. Y así es como nos queda. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Ponemos el naranja. Lleva sombra aquí. Y luce en esta parte. Así es como lo vamos a ir haciendo. También acá. Aquí parece ser que tenemos un poquito. Y esto como lo hicimos. En estas partes. Aquí va a llevar un poco de obscuridad. Y aquí.